Don't worry, be happy Hola, soy Jesús Cicuéndez y os voy a explicar cómo cantar las siete voces del tema Don't Worry, Be Happy a cappella Primero la percusión, va haciendo esto todo el rato El bajo, lo voy a hacer en la tonalidad de si bemol, un bajo sencillo, con la sílaba tum El bajo se acompaña con un golpe en el tórax Y tres voces que llevan la misma línea rítmica pero diferente melodía Con la guitarra sonaría así Un, dos, tres y... Vamos a verla de una en una La alta La sílaba es tu-tu Y la melodía Un, dos, tres y... Con la guitarra Un, dos, tres y... La voz media La melodía es solamente una nota, si bemol Y la sílaba pu-bu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu- la sílaba va a ser PABAP y la nota empieza en FA y luego SOL PABAP 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 La guitarra 1, 2, 3 y PABAP 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 Y quedarían dos voces más, la primera y la segunda que se le hace a esta primera. Sonaría así. Un, dos, tres. Sí. y la segunda. Un, dos, tres. 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 Un, dos Os dejo un par de vueltas con la sección rítmica para que lo veáis todo esto en conjunto y podáis practicarlo. Os dejo también un enlace a los tutoriales de guitarra, ukelele y acapella. Si os ha gustado dadle al me gusta, suscribiros a los dos canales que tengo y compartidlo por favor. Gracias y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video